Consigue tocar en una sesión Y se equivoca Y Jones casi lo decapita por eso La gente se ríe Él llora hasta dormirse Pero al día siguiente, ¿qué es lo que hace? Practica Y practica, y practica con un objetivo el lento Que no vuelva a reírse de él Un año después vuelve a rir Se sube al escenario Quiero que mejor solo que haya escuchado el punto alguna vez